Las policías de España y Francia detuvieron a 75 personas que introducían ilegalmente a ciudadanos chinos en diversos países de Europa y Estados Unidos. Miembros de la red captaban en China a personas interesadas en abandonar su país y que no contaban con documentación para ello. Su modus operandi lo explica Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional Española. Recaudaban entre 40.000 y 50.000 euros a cada uno de estos ciudadanos chinos por realizar su transporte ilegal bajo una identidad falsa. Adquirían así una deuda vitalicia con esta organización. Los llamados pasadores, integrantes de la organización y que conocían bien los aeropuertos, acompañaban a los migrantes durante todo el viaje haciéndoles recomendaciones para sortear los pasos fronterizos. Consejos como por ejemplo que se introdujesen entre grupos de turistas que se encontrasen en ese momento en los aeropuertos dispuestos a pasar los controles. Entre los detenidos se encuentran los máximos responsables en Europa de la organización que fueron localizados en Barcelona. Asimismo, los agentes se incautaron de numerosos documentos falsos, entre ellos más de 80 pasaportes. ¡Gracias! ¡Gracias!